Algunos que se dividen para adentro, pretenden trasladar esa división a lo que cuesta tanto construir. Hacemos un llamamiento desde Aten, desde la Cetera, a la gran unidad nacional del campo popular y de los trabajadores y trabajadoras. Es un llamamiento que tiene que traducirse en un nuevo paro nacional de todas las centrales, de la CGT, de la CTA. No puede quedar nadie mirando para otro lado mientras intentan publicar el destino del pueblo argentino. Los trabajadores de la educación hacemos este llamamiento nacional y estamos dispuestos a poner nuestro cuerpo para construir esa unidad necesaria que nos junte con los mismos objetivos, defendernos del neoliberalismo, defendernos de los ajustadores y poner a la educación pública el lugar que merece. Gracias compañero, gracias compañera.